República Dominicana versus Panamá, ambos equipos invictos. En la parte alta de la primera entrada, Juan Lagares envasa por bases por bolas. Robinson Cano conecta sencillo, Ronald Guzmán sencillo. Todo eso después de un out. Melky Cabrera con este elevado de sacrificio, anotando desde la tercera, Juan Lagares. Una por cero el juego ganando República Dominicana. En la parte baja de la primera entrada, Jonathan Arauz se envasa con bases por bolas. Allen Córdoba conecta sencillo, fue puesto out en segunda tratando de extender el batazo. Hasta tercera llega Jonathan Arauz. Willy García se envasa por error de segunda base, anota en carrera. Jonathan Arauz se empata en partido. En la parte alta de la cuarta entrada, Junior Lake abre el inning con sencillo. Juan Camargo se envasa por error del lanzador. Francisco Peña es golpeado por el lanzador. Se llenan las bases para el equipo dominicano, representado por las Águilas Ibaeñas. Juan Lagares se envasa por error también. Anota Joan Camargo y Junior Lake en ese batazo. Robinson Cano conecta sencillo. Anota Francisco Peña la cuarta carrera del equipo dominicano. Parte alta de la quinta entrada, las Águilas Ibaeñas representando a la República Dominicana. Abre Melky Cabrera con sencillo. Junior Lake recibe bases por bolas. Robert García recibe bases por bolas. Francisco Peña conecta triple. Francisco Peña conecta triple, impulsando tres carreras. Siete por una se ponía en partido en ese instante. Jonathan Villar recibe bases por bolas. Juan Lagares conecta el elevador de sacrificio. Desde la tercera, anota Francisco Peña por la octava carrera para el equipo dominicano. En la parte alta de la octava, las Águilas Ibaeñas con Juan Carlos Pérez inicia ese episodio con base por bolas. Ronald Guzmán se envasa por error del shortstop. Melky Cabrera a lo profundo entre Rack y centerfield conecta un doble, impulsando dos carreras. Diez por uno en juego a favor de la República Dominicana. En la parte alta de la novena, Jonathan Villar se envasa por error del campo corto. Ronald Guzmán recibe bases por bolas. Jeffrey Pérez conecta sencillo, impulsando a Jonathan Villar con la onceava carrera para el equipo dominicano. Once por uno en juego, arriba a las Águilas Ibaeñas de República Dominicana. Michael Tonki es el hombre que viene al montículo por las Águilas Ibaeñas. El equipo panameño en la parte baja de la novena. Héctor Gómez conecta sencillo. Carlos Quirós también conecta sencillo. Carlos Sánchez también conecta sencillo. Rodrigo Orozco recibe bases por bolas. Anotando desde tercera, Héctor Gómez la segunda carrera para el equipo panameño. Belarminio Campo conecta sencillo. Impulsa otra carrera más para el equipo panameño que pierde once por tres. Alen Córdoba conecta sencillo. Alen Córdoba conecta sencillo. Otra carrera más para el equipo de Panamá. Pierde once carreras por cuatro. Y finalmente, Jan Maríñez en calidad de relevo entra en sustitución de Michael Tonki. Willy García conecta sencillo. Willy García conecta sencillo. Otra carrera más para el equipo de Panamá. David Rodríguez recibe bases por bolas con las bases llenas, anotando la sexta carrera para el equipo de Panamá. Y finalmente, Mariñez, Poncha, Héctor Gómez para terminar con las amenazas del equipo panameño. Victoria número tres para el equipo de las Islas Ibaeñas representando a República Dominicana. Mantiene el invicto en esta serie del Caribe Mazatlán México 2021. Tres y cero es el récord del equipo dominicano. Este miércoles el equipo dominicano se enfrenta a primera hora al conjunto de Venezuela.